¡Suscríbete al canal! ¡Y ahí le va un saludo al compa Solí! ¡Y vámonos a las goleaderas, compa! ¡Qué bonito soy, de verdad, Dios! ¡Y ahí le va un saludo para los aguilares de Contreras, Durango, primo! ¡Y ahí le va para toda la gente de Chicago! ¡Échale, compa, de todo! ¡Y un saludo a las familias aseñas, allá por Durango, primo! ¡Y ahí le va Juanito Romo, hasta la campana Durango, compa! ¡Y suelta a esos gallos! ¡Y ahí le va Don Che, nomás pa' que se acuerde! ¡Y arriba a la quemada Chihuahua, viejo! ¡Y arriba a los Rodríguez, primo! ¡Y ahí nos miramos al rato, primo Herágio! ¡Y arriba a la gavia Zacatecas, compa, Zenón! ¡Y arriba a Culiacán, Sinaloa, pelado! ¡Y aquí le va! ¿Usted va a chis, protegido? ¡Y esto es puro Tandorazo, auténtico, compa! ¡Y hasta general, periodo Cihuahuas, primo! ¡A la familia Salcido Magallanes! ¡Puro Cihuahua! Y ahí le va pa' la gente del terreno Namiquita Chihuahua, compa Y hasta parece que andamos allá, viejo Y parejitos, parejitos, mis auténticos Y ahí le va pa' mi compa César Gutiérrez Que es su labio Y ahí le va el saludo pa' la familia Iscuro de Durango y Sinaloa Y ahí le va el saludazo pa' Erano Trastañeda y a toda su gente de Chihuahua Y arriba Zacatecas también, ¿verdad? ¡Y ahí sí, mis auténticos! Y échale con Conberto Jaque, nos vamos hasta Zacatecas Y arriba toda mi gente de Zacatecas, compa A la lajuna grande Con la familia Casas Tremó